TVO Noticias acompaña el cumpleaños del municipio de Granada, compañeros 61 y para ello el alcalde municipal, Juan Carlos Mendoza Rendón. Alcalde, ¿ya todo listo para iniciar la celebración? Claro que sí, estamos invitando a todos los granadinos para que se volquen aquí al parque central. Ya vamos a dar inicio a los actos protocolarios y vamos a hacer el reconocimiento a los hombres y mujeres que han ayudado a construir nuestra ciudad. A esos hombres y mujeres que se han ganado por sus méritos, por el trabajo continuo que aportan al progreso y desarrollo de nuestro municipio. A todos ellos, desde los historiadores, desde aquellos que ayudaron a inaugurar y a construir toda esta ciudad, también a los que hoy en día también aportan con su civismo, con su altruismo, con su aporte cívico y ciudadano, a todos ellos también se les hará su reconocimiento aquí. A la institución educativa, a los jóvenes, mujeres, víctimas, los afros, a todos y cada uno de los habitantes que hace parte de todos los sectores, aquí estamos para decirles una vez más gracias a todos ellos para ayudarnos a construir nuestra ciudad. Además que se tiene una sorpresa para todos los visitantes que estarán llegando próximamente aquí al parque central. Claro que sí, vamos a tener los juegos pirotécnicos espectaculares, tenemos un invitado especial a Boyacomán, un honorista internacional y también a orquesta para rematar y vienen otros artistas también locales y también de orden nacional que vienen a acompañarnos. Finalmente también vamos a poder apreciar gran parte del alumbrado de la ciudad. Claro que sí, porque eso es lo que hemos estado preparando para todos los ciudadanos y queremos dar el inicio del día hoy al alumbrado navideño para que todos lo disfruten y para que nos ayuden también a cuidarlo, a preservarlo. Y la idea es que todos nos vinculemos a este importante homenaje de nuestro municipio en sus 61 años. Finalmente que los niños no vayan a quemar polvo, don Alcalde. No, no queremos niños quemados, no queremos hechos que lamentar, por eso las recomendaciones que siempre hago. Prioridad número uno, nuestros niños y niñas, estar muy pendientes de ellos. También no queremos altercados, no queremos ver inconvenientes en ninguno de nuestros hogares, que pronto ocurran incendios, que pronto tengamos hechos que lamentar. No queremos ver a personas conduciendo en esta hambriaguez, a alta velocidad o en sobrecupo. Queremos mucha responsabilidad. Vamos a disfrutar de estas festividades, pero con mucha responsabilidad. Ahí están las recomendaciones que hace la primera autoridad del municipio de Granada, el doctor Bacalo Mendoza Rendón. Hay que disfrutar de la fiesta, la celebración, pero con mucha cultura, con mucha calma y construyendo ciudad. Entre todos, ayudamos a construir la ciudad que tanto queremos. Los esperamos. En el marco de los 61 años del municipio de Granada, el Joropotón hizo parte activa en la mañana aquí, frente al Parque Municipal. En esta oportunidad, el equipo ganador en modalidad educativa. Profesor, ¿cuál es su nombre y cuál es el pronunciamiento después de obtener este importante resultado? Muy buenas tardes, pues me siento muy feliz por tener a estos chicos, Brenner y Gianella, que hacen parte importante de este proceso del Instituto de Cultura del Meta, que está dirigido a todos los alumnos, jóvenes y adolescentes del Departamento del Meta. Gracias al doctor Horacio por apoyar este gran evento y apoyar a estos muchachos con la formación en Danza Llanera Tradicional. Ahí está, Danza Llanera Tradicional y en esta oportunidad, Brenner Godoy y la pareja hicieron la dirigida del público y obtuvieron el primer lugar. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por estar viendo el canal. No agradecerle a Dios a mis profesores que me ayudaron a mi formación de folclórica de aquí del Llano. Y orgullamente en Llanero recibo nuestro premio como primer puesto en modalidad educativa. Gracias. Ahí está, primer puesto en modalidad educativa. Y vamos a hablar con algunos de los participantes que igualmente resultaron premiados en este importante encuentro que se efectuó a las de la mañana. Seguiremos informando. La Policía Nacional también fue exaltada en este importante reconocimiento que hace la Administración Municipal en la celebración de los 61 años de Granada. El Teniente Andelfo Ramírez, comandante encargado de la Estación de Policía de Granada. Teniente, ¿qué decir cuando hoy se le reconoce a la Policía Nacional por esas importantes labores que efectúa para el beneficio de todas las comunidades? Primero que todo, dar las gracias. Es una labor que hace, encomendada por mi coronel Nicolás Alejandro Zapata, comandante de departamento del Meta, y a nuestros policías, los que ejercemos una gran labor acá en esta región del Ariari, en Granada, Meta, y seguir haciendo esta bonita labor, seguir creciendo como policías, y que más que en este año, 126 años de nuestra Policía Nacional. ¿Todas las dependencias están siendo reconocidas? Turismo, Infancia y Adolescencia, y todos los destacados dentro de ese ramellete de unidades que están a servicio. Sí, señor. Contamos con dependencias en nuestra región del Ariari, en Granada, Meta, Infancia y Adolescencia, Investigación Criminal, Seccional de Inteligencia Policial, GAULA Policía, y en hombros de mi coronel Zapata y de mi capitán Juan Camilo Bazán, en el Distrito de Policía de Granada. Ahí está. La Policía Nacional también fue reconocida por la Administración Municipal de Granada, y TVO Noticias está presente para llevarle a ustedes la mejor información.